Y nos fuimos a la perla del norte con nuestra pop-up embassy, como una mini embajada itinerante en la que representantes de distintas oficinas participamos en una intensa pero muy entretenida agenda de actividades. Liderados por el encargado de negocios Baxter Hunt, estuvimos tres días en Antofagasta donde visitamos a la intendente Marco Antonio Díaz y a la alcaldesa Karen Rojo. Recorrimos el impresionante complejo solar Cerro Dominador, que está en construcción, y también fuimos a la planta de litio La Negra de la compañía Albemarle. Y tras firmar un convenio con la Universidad Católica del Norte, inauguramos el American Corner, el primer espacio de Estados Unidos de la región de Antofagasta que se integra a la red de 13 espacios estadounidenses presentes en Chile. Y por si esto fuera poco, realizamos un conversatorio sobre colaboración en investigación científica, una charla sobre las oportunidades de intercambio académico y cultural y un encuentro con emprendedores sociales. Y como broche de oro, le entregamos una donación de implementos de béisbol a los chicos de las ligas de Antofagasta y Tocopilla.